Estamos acá, Sowakif, es el punto de encuentro donde se generan todas las encuentras hinchadas. La selección argentina, los hinchas argentinos, mejor dicho, organizaron un banderazo previo al partido de mañana sábado que va a determinar un cruce crucial, puede determinar tranquilamente que nos volvamos a casa o que México se vuelva a casa. Con la picaría, con el clásico y con la pasión de ambos países se viene un partidazo y este banderazo no va a ser menos. Obviamente te invito a darle like, seguirme en este canal, apoyarlo a morir porque acá vas a tener toda la cobertura de los partidos y cositas futboleros, colores futboleros que están pasando en Catar. ¡Equipo chico, la puta que te parió! 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 Hermoso momento acá en Coluacif, un banderazo espontáneo de todos los hinchas argentinos acá en Catar. Organizaron juntarse previo al día del partido para poder alentar a la ciudad que necesita de un triunfo. ¡Vamos! ¡Equipo chico, la puta que te parió! Quiero ser campeón mundial La gol, el mundo en el cielo no podemos ver Todos los gobiernos con las dos Trabajar, alejando la violencia Campeones que perdimos nuestros años naciones Pero no se terminó, porque les voy a alcanzar Campeones que perdimos nuestros años naciones Por la toda, alejando balones ¡Argentina! 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 Vamos Argentina, sabés que yo te quiero con el que ganar y ser primero, esta hinchada loca aleja a todos por la copa, la que tiene a Messi para donar. Diego, desde el cielo no voy a mover, con Don Diego y con la roja, alentándolo a violar. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Madrid, que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, tantos años las lloré, pero eso se terminó, porque eres Maracaná, la final Colombo, la azúcar, la volcana, la papá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!